¿Ya vieron el otro video donde dice Adrián Marcelo que si sigue, él va a ser detenido? ¿Ya lo vieron? Nicola Porchel ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse en contra de los comentarios de Adrián Marcelo, quien ofendió a Gala Montez, acusándola de jugar con su depresión. El psicólogo y comediante expresó duras críticas contra las personas que sufren de depresión, manifestando que nunca llegan a nada y que México odia a los deprimidos. Nicola salió al frente y le puso el parche a Adrián Marcelo. Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida, gané volver a sentir pasión por lo que hago, gané aprender a soltar y perdonar, gané que mi familia volviera a ser feliz. Gané al 1% y fue México quien me ayudó y me salvó, sostuvo el actor peruano. ¡Bien! Además, reafirmó su apoyo a Gala en el programa hoy. Si me molesta porque hace que mucha gente vuelva a sentir que no tiene que ir a buscar ayuda por miedo, porque no debería estar ahí. Gala puede estar ahí donde quiera, tú no puedes decirle a una persona que sufre de depresión, no puedes hacer esto, afirmó Nicola Porchela. La gente me ha estado mandando ahorita todo lo que sucedió ayer. Y estoy impresionada. Porque toda la sociedad impresionada en muchas cosas, pero es de doble moral. Que se divierte con ese tipo de cosas. Y las fomenta. Nicola Porchela se ha ganado el corazón de millones de seguidores y aunque los nuevos quieren repetir la fórmula, al parecer el público se da cuenta de quién miente y quién no. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Bray.